En este vídeo vamos a ver cómo les está yendo a los componentes del tridente del Paris Saint Germain, a Messi, a Mbappé y a Neymar en sus respectivas elecciones nacionales. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo finalmente Messi ha reaparecido tras su lesión. Argentina consiguió un gran triunfo en su desplazamiento a Montevideo al vencer por la mínima a Uruguay por 0-1. Los de Lionel Escalón hicieron valer el golazo de Ángel Di María en la primera mitad y aguantaron el resultado para acabar un poco más cerca del Mundial de Qatar 2022. Al margen de la victoria, otra de las buenas noticias para el viceleste fue la presencia, aunque breve, de Leo Messi. El jugador del Paris Saint Germain era duda debido a sus molestias en la rodilla izquierda, aunque finalmente hizo su aparición en la segunda mitad. Comenzó el encuentro en el banquillo como medida preventiva para no forzar la maquinaria. La selección argentina aguantó el tirón sin su capitán de forma sobresaliente, ya que se adelantó en el arranque y sobrevivió al asedio de los charrúas. El momento del 10 llegó en el minuto 76, saltó al terreno de juego en lugar del Ocelso y en 19 minutos, incluido el añadido, tocó 15 balones e incluso tuvo una ocasión cuando recibió de Acuña y probó desde la frontal del área con un disparo que acabó desviado. No dejó de ser raro ver a Messi entrar de suplente en todos sus años defendiendo la camiseta argentina. El astro sólo arrancó fuera del once titular en 16 ocasiones, la primera ante Hungría en 2005 y la última sin contar el partido ante Uruguay frente a Bolivia en 2016. Por tanto, Messi que fue suplente, había informaciones los días anteriores de que podría ser titular, pero finalmente no lo fue y Lionel Scaloni dijo la razón por la que el argentino no salió de inicio. Leo Messi, la gran figura del combinado que dirige Scaloni, apenas disputó 14 minutos y no influyó en el resultado final. El rosarino que fue suplente reapareció de nuevo en un terreno de juego tras lesionarse con el PSG ante Lille. El propio seleccionador, ya en sala de prensa, no dudó en explicar la razón por la que el 10 empezó el partido desde el banquillo. Lo dijo así, decidimos que no jugara porque venía de una inactividad y porque el partido iba a ser como el que se dio. La consigna era clara, cuidarlo de cara al compromiso contra la selección brasileña. Lo dijo así, entró en el segundo tiempo para que fuera agarrando ritmo. Pensando en Brasil, respetó Scaloni. El próximo martes, el superclásico de las Américas entra a escena y a buen seguro que Leo, que llevaba sin jugar dos semanas hasta este viernes, estará, esta vez sí, en el once titular. Pero antes del partido, en concreto a mediodía, sonaron las alarmas por Leo Messi en Argentina. La noticia se difundió rápido en Montevideo entre los periodistas argentinos que llegaron a estar junto a la selección que se trasladó a Buenos Aires, donde sonaron las alarmas. Un futbolista dejó el hotel en un automóvil que lo condujo a una clínica para realizarle estudios. La reacción automática fue pensar que se trataba de Lionel Messi. Sobre el mediodía, la incertidumbre se había apoderado de todos los que estaban detrás de la noticia. En la clínica, el futbolista se estaba sometiendo a una ecografía. Más pistas de que se trataba del capitán. Leo parece que no juega. Se lamentaban los argentinos. Messi no va a estar. Se ilusionaban los uruguayos. La duda no se lograba despejar. Desde la clínica se confirmaba a quienes se apostaban. Afuera, que adentro efectivamente se encontraba un jugador de Argentina, pero que les habían pedido confidencialidad, por lo que no dirían ninguna información. Ni siquiera el chofer del auto que trasladó al futbolista dio pista alguna. Cuando ya comenzaban las especulaciones sobre quién podría sustituir a Messi, se supo que no se trataba del capitán albiceleste. El alma le volvió al cuerpo a los argentinos. Julián Álvarez, delantero de River Plate, fue quien concurrió a hacerse los estudios luego de haber sentido unas molestias musculares. En la zona del pubis se descartó una lesión y quedó a la orden de Scaloni. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y la pirueta espectacular que hizo el francés en un entrenamiento. Francia está trabajando a toda máquina para intentar resolver cuanto antes su clasificación para el Mundial de Qatar. La primera piedra en el camino será Kazajistán, un combinado que no se lo pondrá nada fácil. Mbappé, una de las figuras del cuadro galo, estuvo afinando su puntería en el entrenamiento de este viernes. Kylian en un momento dado asombró a todos con un golazo digno de Puskas. Balón medido desde la derecha y el futbolista no tiene otra cosa que hacer. Una pirueta en el aire. El balón acabó entrando por el poste izquierdo de la portería defendida por Lloris. Tremendo. La selección francesa publicó a través de sus perfiles sociales el tanto del atacante que lo celebró a su manera nada más conectar el remate. Y es que aquí podéis ver precisamente en Twitter cómo la selección francesa ha colgado el vídeo del gol de Mbappé. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a hablar ahora de Neymar y la brutal dupla que está haciendo este 2021 junto a Paquetá. No es la Brasil más estética ni la más divertida, pero gana. Su camino hacia el Mundial está siendo limpio con un grupo compacto de trabajadores entre los que brilla con luz propia Neymar. transformado cuando se pone de verde amarela. Entre el del PSG y su socio Lucas Paquetá han generado lo mejor del equipo de Tite en este año. El ex del Milan se ha asentado en el Olympique de Lyon y esto le ha llevado a ser ya un fijo en el once de la selección brasileña tres años después de sus primeros pinitos. Ante Colombia, Paquetá marcó su cuarto gol con la canarinha, el tercero a pase de Neymar, tal y como indican los datos de Bisoc en Pro. Para Neymar este fue el noveno pase de gol con Brasil en 2021, lo que suma a otros seis tantos en trece partidos disputados. Juntos el de Mojidas Cruces y Paquetá han aparecido en doce encuentros distintos de los que la Seleção ha ganado once, ha empatado uno y ha perdido otro, la final de la Copa América contra Argentina. Es decir que ambos son casi talismanes. En el caso de Paquetá, sus cuatro goles han tenido una relevancia considerable. Se estrenó el 9 de junio sentenciando a Paraguay 0-2 rumbo a Qatar 2022 y los otros tres, dos de ellos a pase de Neymar, le dieron la victoria por 1-0 a Brasil, Chile y Perú en semifinales y cuartos de final de la Copa América y el de esta semana ante Colombia. Combinados, los dos futbolistas de la Ligue 1 han marcado nueve goles y repartido nueve asistencias, dieciocho aportaciones ante la portería. Entre los veintisiete tantos marcados por la Seleção Brasileira, en lo que llevamos de 2021, es la dupla ganadora de Tite, mientras cuaja la mejor fase de clasificación sudamericana mundial de la que se guardan registros. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del fútbol. Por favor, dejadnos vuestra opinión de cualquiera de estas noticias en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!